Finalizó el tercer festival Juego Limpio Colombia en la cancha del barrio Antonio Nariño, Comuna 13 de la capital antioqueña, evento de fútbol que reunió a más de 1.100 niños representantes de 95 equipos de 10 regiones del país, en torno al deporte, la recreación en tres diferentes categorías, categoría confianza, solidaridad y alegría. Ayer se vivieron las emocionantes finales de cada categoría, Academia Tolimense venció a sede manantiales en la categoría confianza, Academia ABC se impuso a EF Santa Fe Cincelejo en solidaridad y PFS Panamericano FC de Cincelejo que derrotó a Forma Antioquia en alegría. Estos son los nuevos campeones del torneo que durante dos semanas impresionaron a los habitantes de la Comuna 13. Para nosotros como club es muy importante partiremos en el torneo porque compartimos con jugadores de otras ciudades, gente muy importante que viene a apoyarnos. La organización es excelente Juego Limpio, muy agradecido totalmente de estar con el torneo Juego Limpio. Espero que lo hayan disfrutado los niños, los invitados de otras ciudades como de Cordinamarca, el Valle del Cauca, que es muy gratificante venir aquí a la ciudad de Medellín para participar. Mil gracias a la organización por tan buen torneo. La programación comenzó a partir de las 8 de la mañana con los partidos por el tercer y cuarto puesto que dejaron como ganadores a EF Santa Fe Cincelejo sobre Cantera de Héroes en categoría confianza. Se decolor Esperanza ante Cantera de Héroes en solidaridad y Real Sociedad Barranquilla frente a Tiendas Margos en alegría. Posteriormente se disputaron las finales y se procedió al acto de clausura y premiación de los ganadores. Para mí es importante que los niños jueguen en el torneo Juego Limpio, como su nombre mismo lo indica, porque les enseña valores, respeto, disciplina, trabajo en equipo. Ya es el tercer año que participan, dos años han quedado campeones y nos encanta el torneo por eso, porque promueve todos estos valores en los chicos. Queremos que siga siendo un torneo apetecido por otros equipos, por otras academias del país, que sigan viniendo cada año a compartir con los niños, a disfrutar, a compartir con otras familias de la ciudad de Medellín para tratarlos como se merecen. Sigamos fomentando en los niños todos sus valores de respeto, que lo disfruten, que sean solidarios y que sigan siendo unos niños de bien. Ya la semana pasada había terminado la categoría honestidad con primer lugar para Horizontes del barrio Manrique y segundo puesto para la Masía de Cúcuta. Tercero fue Inder Medellín y cuarto el equipo del pueblo. ¡Gracias!